Vámonos de fiesta, vámonos de party, vámonos de fiesta Pégate la fiesta, pégatela hoy, hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela hoy, hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela hoy, hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégate la party Pégate la fiesta, pégate la party Hasta que amanezca, mami nunca pares Quiero que lo goces como tú lo haces Como toda tica, lo mueve con clase Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Álzame la mano, quítate el estrés Muévelo sin pena, una y otra vez Quiero que disfrutes y la pases bien Con todos los amigos hasta el amanecer Pégate la fiesta Pégate la party Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta Pégate la party Pégate la fiesta Pégate la party Álzame la mano, la que ales en el party La que mueve su cuerpo con tu rico kunani La que tiene estilo, nadie que las compare Lo mueve, lo bates, tú tienes la clave Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta Pégatela party Pégatela fiesta Pégate la pared Vámonos de rumba, vámonos de fiesta Vámonos de pared, como tú la llames Vamos a la playa, a pasarla bien Tú llevas a las amigas, yo llevo a mi friend Uno, dos, tres, listo pa' la fiesta, quitársele stress Un, dos, tres, fin de semana, portarse muy bien Yo llevo a Christian, tú llevo a Raquel Llevo a DJ Frye, a mi compa Miguel Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela hoy Hasta que amanezca y que salga el sol Pégate la fiesta, pégatela party Pégate la fiesta, pégatela party Yes, this is by Coma, una vez más 2014, gracias a Dios Osprezi Record Studios News Time Pégate la fiesta, pégate la fiesta, pégatela party Gracias por ver el video.